Regresamos con más, hablamos del panorama meteorológico y sobre todo de las temperaturas. Jim Suriel, el maestro de la casa en ese sentido, nos cuenta Jim, ¿hasta cuándo tendremos este calorazo? Bueno, Katherine, muchísimas gracias. Tendremos esta sensación calurosa muy elevada en República Dominicana durante las próximas 24 horas, porque todavía tendremos en este tiempo, hasta mañana, las partículas de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, que han sido las responsables de provocar este incremento en la sensación térmica en la región del Caribe, por supuesto, también en República Dominicana. Por ejemplo, una muestra para esta tarde, temperatura de 33 grados Celsius en Santo Domingo, pero la sensación de calor será de 38 grados. Esto debido a la capa de polvo sahariano que se encuentra en la región del Caribe y a toda esa humedad que está llegando desde el mar Caribe hasta el territorio nacional. Pero hay una buena noticia, esto podría cambiar a partir de mañana al mediodía, porque tenemos la onda tropical número 9 ya ubicada en las Antillas Menores y empezará a desplazarse en las próximas 6 a 8 horas al este del Mar Caribe. Estaría transitando al sur de República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas y, por lo tanto, podría empezar a provocar precipitaciones en gran parte del país. Esto será posible porque la nube de polvo del Sahara empezará a alejarse mañana en la mañana de República Dominicana y de la región del Caribe Central. Es por esto que la onda tropical encontrará condiciones más favorables para desarrollar precipitaciones en gran parte del territorio nacional, específicamente mañana en el transcurso de la tarde y la noche y muy probablemente también las condiciones sean lluviosas en República Dominicana durante el fin de semana y al inicio de la próxima semana laboral. Todavía nos quedan 24 horas más de esta sensación calurosa muy elevada, escasas precipitaciones, no se esperan lluvias para el día de hoy, esas lluvias significativas y únicamente podrían ocurrir algunos chubascos aislados hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza al final de la tarde y al inicio de la noche. Pero el panorama estaría cambiando ya a partir de mañana con precipitaciones entre moderadas y fuertes.